¡Suscríbete al canal! 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 Al decretar la expropiación cuando Estados Unidos e Inglaterra estaban mirando hacia otro lado. Pero a partir de ahí se sabía que debían tomar decisiones aún más inteligentes. Para evitar que tacharan a México como un país enemigo. Sin embargo, no terminaban de ver al presidente mexicano con buenos ojos. Pero no era tiempo de ponerse exigentes. El radicalismo de Cárdenas se consideró compensado por su reconocido antifascismo. Aunque en los años 50 fue catalogado como filocomunista. Peligroso por su relación con la Cuba de Fidel Castro y Vietnam del Norte. Con el inicio del conflicto mundial se reforzaron los argumentos en pro de la coexistencia amistosa con un México estable. Y el gobierno mexicano se esforzó por demostrar su apoyo a la causa democrática. Su oposición a los poderes del eje. Y el papel clave que podía jugar en cimentar un frente unido panamericano contra el fascismo. La llegada de Ávila Camacho a la presidencia permitió un mayor acercamiento de las relaciones con Estados Unidos. Pues desde un principio el nuevo presidente mexicano dejó claro que compartía creencias con Estados Unidos. Y que no se dejaría influenciar por nuevas ideologías que surgieran en otras partes del mundo. Esto significó un voto de confianza de los Estados Unidos al nuevo presidente. E incluso en la prensa estadounidense. Ávila Camacho figuró como el hombre que engañó a Hitler. Y el departamento de estado se esforzó para refinar aún más esta imagen ya muy positiva. Número 5. La traición estadounidense que iba a provocar una invasión a México. Si ustedes creyeron que hasta ahí quedaron las veces que Lázaro Cárdenas tuvo que lidiar con las políticas intervencionistas de Estados Unidos. Déjenme decirles que están equivocados. De hecho, el capítulo más tenso no se dio cuando era presidente. Sino en el sexenio siguiente. Cuando fue nombrado secretario de la defensa nacional. A Estados Unidos les preocupaba que el conflicto mundial se extendiera a los territorios americanos. Y esto influyó en las decisiones que tomaron en política exterior con los países de América Latina. Donde intentaron sembrar la idea de una nueva toma de responsabilidad compartida. Respecto a la seguridad del continente. Y a la creación de un frente común de Latinoamérica. Con posibles agresiones de las potencias del eje. En 1940 el secretario norteamericano Cordell Holt. Presionaba a los países de la región a fijar una posición para crear un bloque continental. Alrededor de los Estados Unidos. Como única garantía de éxito por si el conflicto llegaba a suelo americano. Pero a pesar de que los países latinoamericanos mostraron disposición en colaborar con Estados Unidos. Los estadounidenses se volvieron paranoicos. Y desconfiaban que alguno los traicionara. Y les abriera la puerta a los alemanes para que llegaran al continente. Y evidentemente. Su mayor preocupación estaba en México. Por estar pegado a ellos. Después del ataque a Pearl Harbor. Comenzó a circular el rumor de que los japoneses estaban preparando la invasión de Estados Unidos. Desde la península. El general Juan Certuche. Malinformó al presidente Ávila Camacho. Que los japoneses se habían ocultado armamento y combustible. En algunos puntos de Baja California. Para preparar una invasión de Estados Unidos. Pero posteriormente se supo que no era verdad. Sino meras apreciaciones personales del militar. Con base en esa versión infundida. Las autoridades estadounidenses la usaron como pretexto. Para alegar que tenían permiso del propio presidente Ávila Camacho. Para buscar dicho material en territorio mexicano. Sin embargo. El daño ya estaba hecho. Era el pretexto ideal que querían los Estados Unidos. Para invadir México. Escribió el mayor e historiador Antonio Campuzano Rosales. Autor del reciente ensayo. Lázaro Cárdenas y los principios de defensa nacional de México. Número 6. Lázaro Cárdenas pone un alto a la invasión de Estados Unidos. El pretexto ya lo tenían. Con ese rumor de la posible invasión japonesa. Los estadounidenses tenían preparado el cuento. Para primero instalar una base militar en la península de Baja California. Y después apropiarse definitivamente de ese territorio. Como no tuviera éxito por las buenas. Nos dice el historiador Humberto Musaccio. Que se especuló con la posibilidad de que tratara a Estados Unidos. De ocupar por la fuerza esa parte del territorio mexicano. El presidente de México. Manuel Ávila Camacho. Se reunió de inmediato con su gabinete. Quienes analizaron la situación. Tomaron medidas precautorias. Reforzando la vigilancia. Y defensa de las costas del pacífico. La responsabilidad de esta misión. Se la encargó al general Lázaro Cárdenas del Río. Quien dio la orden de abrir fuego. Ante cualquier intento estadounidense. De ocupar tierra mexicana. Y así fue como sin existir una autorización. Del gobierno mexicano. Según el mayor campuzano. Un destacamento militar compuesto por 100 hombres del cuarto ejército estadounidense. Ingresaron a nuestro territorio por Baja California. Sin que la zona militar tuviera conocimiento. Cuando Lázaro Cárdenas supo de la incursión. De un contingente de tropas estadounidenses a México. Se dedicó a buscarlo. A pesar de las desventajas de personal. Pues la comandancia de la región. Contaba con apenas unos mil soldados. Dos aeronaves. Y si acaso cuatro pequeños barcos de la armada. Según relata el historiador. La situación era muy delicada. Y el comandante Cárdenas con la valiosa ayuda de su estado mayor. Supo resolver este problema. Fue el entonces mayor Arturo Dávila Caballero. Quien al mando de un destacamento de tropas mexicanas. Logró encontrar a las norteamericanas. Y en forma comedida pero enérgica. Las acompañó de regreso hasta la frontera de su país. Cita tomada por el autor del libro de la Secretaría de la Defensa Nacional. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos de 1979. Desde este delicado incidente. El general Cárdenas se reunió en el casino Agua Caliente de Tijuana. Para dialogar con su contraparte estadounidense. El general John DeWitt. Comandante del cuarto ejército norteamericano. Y de la defensa oeste de los Estados Unidos. Quien insistió en que sus tropas si contaban con el permiso del presidente. Para ingresar a nuestro territorio. Cárdenas se mantuvo firme. Y se comprometió a defender la zona ante cualquier intento de invasión extranjera. Logrando así evitar un enfrentamiento contra los Estados Unidos. Y preservando la dignidad nacional. Muchas gracias Nopal Brothers y Nopal Sisters por ver nuestro video. Y como siempre la opinión más importante es la tuya. Por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios. Si consideras que Lázaro Cárdenas ha sido el mejor presidente de la historia de México. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. ¿Cómo la vieron ustedes? Oigan. ¿Cómo vieron este video con todos estos datos? Es triste la realidad. Sobre todo del papel de Estados Unidos. Y no me gusta hablar mal de Estados Unidos. Porque es donde vivo. Y tengo muchas cosas que agradecer. El poder trabajar acá. El poder revalidar mi carrera acá. Sí. Es cierto. La gente a pie. Los del estadounidense a pie. Que están en el mismo sistema. No tienen nada que ver con esto. Estoy hablando de los que están arriba. De los que están en la élite. Los que toman las decisiones. Siempre hago la misma aclaración. Porque hay gente que hay que explicarle. Pero el punto acá es como lastimosamente. Pues siempre se buscan las excusas. Para ir y saquear al otro país. Para ir e invadirlo. Y lastimosamente esas excusas. A veces están disfrazadas de paz. Es vamos a ir a ayudarles. Vamos a darles refuerzo militar. Pero van. Dejan el mierdero. Se quedan con los recursos. Saquean. Y bueno. Ya sabemos lo que ha pasado a través de la historia. Y lastimosamente México fue uno de esos países. Que se vio afectado a nivel del robo de su territorio. Y creo que sí. Es una disputa que hasta el día de hoy. Todavía se tienen en ese pique. ¿No? Porque ni siquiera fueron bajo condiciones legítimas. Y no hubo muchas cosas de por medio. Que obviamente los mexicanos. Pues no están de acuerdo con eso. Sin embargo sucedió. Y pues es lo que hace parte de la historia. En este caso exclusivo. Se ve como el presidente Lázaro Cárdenas. No solamente no se deja invadir. Sino que aparte de eso. Pues les hace la expropiación petrolera. Diciéndoles básicamente. Mijos. Aquí las compañías externas e internacionales. Que vengan y que crean que pueden utilizar este recurso. Como decían ellos. Pues lo preferimos no tenerlo. Antes de podérselo dar a alguien más. Sin las condiciones de igualdad para las dos partes. Tanto para los trabajadores. Que hacían toda la extracción. Como para las condiciones de lo que pasaba también a nivel ambiental. ¿No? Porque siempre que viene un país extranjero. A nuestros países. No solamente saquean los recursos. Se quedan con lo mejor. Las ganancias económicas. Sino que dejan también una huella ecológica en el medio ambiente. Que cuesta. ¿No? Y que justamente por todas las razones. Es que se debería poder dar un poco más. Para que se igualen esas condiciones. Y digan. Bueno. Aquí está. Miren. Estos son los programas que tenemos ambientales. Estas son las condiciones dignas para los trabajadores. En esto se va a beneficiar económicamente el país. Claro. Las dos partes tienen que tener una ganancia. Pero lastimosamente la mayoría siempre es en beneficio de esas compañías. Entonces me encanta. Como a través de la historia existieron estos personajes. Recordados hasta el día de hoy. Por hacer cosas tan importantes como defender a los mexicanos. Defender a México. Y en este caso realizar la expropiación petrolera. Ustedes déjenme aquí en los comentarios. ¿Qué piensan? Si algo así se diera el día de hoy. ¿Creen ustedes que Estados Unidos o cualquier país podría siquiera tener la más mínima posibilidad de invadir a México? Yo por mi parte debo decir que humildemente mi opinión es que obviamente no podrían hacerlo. En estos momentos el nivel de información, de despertar político de los mexicanos es muy grande. Primero que todo la fuerza de los mexicanos y su patriotismo es grandísimo. Pero no solo eso. Sus aliados. Sus aliados son grandes. Así que yo no creo que algo así pudiera suceder en estos momentos. Menos en estos momentos con el presidente que tienen ustedes. Y tampoco creo que pueda suceder en el futuro. Ni siquiera creo que sea posible una tercera guerra mundial. La verdad. A pesar de que sí hay dificultades en el país. En todos los países a nivel mundial y aquí y allá. No creo que los seres humanos seamos tan poco inteligentes de justamente aprender por medio de la historia y que llegáramos a algo así. No creo. Es mi humilde opinión. Así que bueno mi gente bonita. Me encanta que se hayan defendido como tiene que ser. Y sobre todo que se dignifique a los mexicanos. Eso es lo más importante. Así que espero que me puedan dar ese apoyo con ese like. Que les haya gustado este video. Que se suscriban a mi canal. Que active la campanita porque no se pierda ningún video. Y me quedaré también muy pendiente de las palabras del discurso del presidente AMLO. Justamente en su reunión en el Zócalo. En conmemoración a esta expropiación petrolera. Así que me quedaré muy muy pendiente también de eso. Sin más. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.